Vámonos con la gran final Voy a hablar de esas penas Sorry Vámonos Atla Pachuca 2 1 Atlas Revolval Atla Pachuca 2 Atlas 3 Quedo campeón Ya saben Atla Felicidades Yo muy contento Es mi equipo mío Yo muy contento Le ganó Atla 2 La 2 El segundo campeonato De Atlas Y este Segundo campeonato Y este cero De 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 Los campeonatos Que tiene Ese cero Es el segundo Que gana Ese Ese cero Mómero 21 Mómero 22 Ese cero Pues Felicidades Estoy muy contento Y Y Vamos a ver Un poquito De partido Un poquito Ahora vamos a ver Un poquito De eso Y Enlaza Pues si Si estaba bien De partido Y nomás Pachuca jugó Bien Jugó bien También Y nomás No pudo Meter Goles Pachuca También jugó Bien Porque voy a decir Que no Pachuca jugó Bien Tuvo Tuvo Unos momentos Y Tuvo Unos momentos Unos momentos Muy bien Y además Muy bien Y ya De los hábitos Ya hay otro tema Ya es Estas otras cosas Ya son otras cosas Ya es Estas otras cosas No 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 Los errores Del hábitos No juegan No juegan Tan 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 grave Pues Para que no quede Campeonada Pachuca Pachuca No Pachuca No puchó Lo Lo que tenía Podía ganar Podía ganar Falló mucho Y hasta Me echó El gol Y El penal Y Y ya Muy bien Y ya Y con eso Ganó Atras Y el partido De Jalisco Fue Fue Que Fue Partido Que Que Fue partido Que llevó A la final A la Atras Fue Ganó la final Y Muy bien Y para Atras Y estoy muy contento Y ya Y ya Para A ver A ver Para otro año Que pasa A ver Puedes tener la tercera O no A ver Que pasa Con el Atras Puedes 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 Ver La tercera A ver A ver Que pasa La tercera De ese siglo A ver Que pasa A ver Para otra Pemporada A ver A ver Otra vez A ver A ver Que pasa A ver Quien 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 Tiene más chance De De otro Torneo Mata Va a estar Celeste De otro Torneo Porque Va a estar Muy cortito Va a ser Un torneo Muy cortito Porque va A comenzar El mundial En noviembre Y va a ser Un cortito Muy cortito Muy Muchos partidos Muchas Con ala Robes Muchas con ala Robes Más que el auto Ok Voy a poner Otro video Y va a ser Más Va a ser Celeste Y también Va a jugar Atras Los campeones A campeones Va a jugar Con el concurso Sur Va a jugar Con el concurso Sur El 26 De junio El 26 De junio En 2022 Y Y ya Y va a jugar Con el concurso Sur Y a ver Que pasa Con Atlas Concurso Sur Felicidades A ver Allá en California En California Van a jugar El partido S A ver Que pasa Con el Atlas Y en febrero En febrero El otro año Febrero El otro año Con mi 23 Va a jugar Atlas La CONCACA Champions La CONCACA Champions Va a jugar La Champions League CONCACA Más bien La Champions League CONCACA Va a jugar En febrero En febrero Y ahí Que pasa Con el Atlas Y voy a hablar De eso También en febrero Voy a hablar De eso De los Por otro año Pues Y ya Para el Primero de mayo Primero de mayo Primero de mayo Comenzamos Con la Liga MX Y voy a hablar De la Liga MX Vamos a comenzar Ese día Ok Vamos por otro video Comparte el gusto Y nos vemos Allá Nos vemos El mismo el jueves Hablando de otros temas De otros temas Ok Nos vemos Para mañana Por el jueves Sorry Bye bye Nos vemos por otro video Y felicidades Estoy muy contento Que quedó Otro vez Atlas Champions Muy bien